Buenas, aquí estamos con la última parte correspondiente a la unidad 1 de estadística descriptiva. Vamos a ver tabla de distribución de frecuencia para situaciones en que observemos sobre un mismo individuo dos variables aleatorias. En esos casos lo que tenemos que hacer es organizar la información en una tabla de doble entrada, donde en las filas vamos a poner los distintos niveles que correspondan a una de las dos variables, estos niveles van a ser el recorrido de la variable, si es una variable discreta, intervalos, si es una variable continua, o las clases, si es una variable categórica. Y en la columna ponemos la otra variable. En el cuerpo de la tabla irá lo que se llaman las frecuencias absolutas. ¿Cómo se indican estas frecuencias absolutas? Vemos que van a tener dos subíndices. El primer subíndice I va a corresponder a qué fila corresponde, y el segundo subíndice J a qué columna. Entonces, esta frecuencia 2, 2 va a ser la frecuencia o el número de individuos que responden a la característica 2 de la variable I, y la característica o nivel 2 de la variable X. Luego, aquí tenemos lo que se llaman las frecuencias marginales correspondientes a la variable X. Esta frecuencia marginal se obtiene sumando todas estas frecuencias, y así sucesivamente. Si observamos, estas frecuencias corresponderían a la tabla de distribución de frecuencias si hubiésemos analizado únicamente la variable X. Lo mismo hacemos con la variable I. Acá tenemos las frecuencias marginales para la variable I. Lo indicamos con punto 1. El punto quiere decir que sumamos para la columna 1. Acá el punto quiere decir que sumamos para la fila 1. También esto será la distribución de frecuencias si lo hubiésemos considerado solo la variable I. Por supuesto que la suma de todos los datos que se indican con F punto punto corresponderá a la cantidad de individuos observados. Cuando las dos variables son de tipo categóricas o cualitativas, estas tablas se llaman tablas de contingencia, y es un tema que vamos a retomar en la unidad 4. Aquí tenemos un ejemplo en donde a 100 estudiantes de un curso se observaron dos variables a la teoría, la altura y el peso. La unidad estadística va a ser cada uno de los alumnos. Si bien aquí podemos ver que tenemos 200 números, datos decimos que tenemos solo 100, un dato correspondiente a cada una de las unidades estadísticas. Porque vamos a decir que el dato está constituido por un par ordenado correspondiente al valor que dio la variable X y la variable Y para ese individuo. Podríamos resumir esta información con los estadísticos descriptivos que hemos visto anteriormente. Calcularle la media, el mínimo, el máximo, también podríamos sacarle medio estándar, simetría, curtosis. ¿Por qué nos va a interesar calcular el mínimo y el máximo? Porque en función de ello vamos a poder armar nuestra tabla bivariada. ¿Qué hemos hecho aquí? Tanto para la variable peso como para la variable altura hemos determinado distintos intervalos con los criterios que vimos anteriormente. En el cuerpo de la tabla vamos a tener, como dijimos recién, la frecuencia que corresponda a una combinación de intervalo de la variable X y de la variable Y. Por ejemplo, en este caso, el número 10 corresponde a la frecuencia 5-3. ¿Por qué 5-3? Porque corresponde a la fila 5 y a la columna 3. Y representa o dice que hubieron 10 individuos o 10 estudiantes que presentaron una altura entre 1 metro 65 y 1 metro 70 y un peso entre 70 y 75 kilos. Este número 27 será la frecuencia marginal correspondiente al intervalo 1-65-1-70 de la variable altura. Es decir, hay 27 estudiantes que tienen esa altura. Este número 28 será la frecuencia .3 porque corresponde al intervalo 3 de la segunda variable y nos indica que hay 28 estudiantes que tienen un peso entre 70 y 75 kilos. Por supuesto que el valor de F.p. será 100, la totalidad de los individuos sumados para ambas variables. Aquí tenemos la representación gráfica de un histograma en tres dimensiones. Tenemos un eje para una de las variables en estudio y otro eje para la otra. Y un tercer eje, que tendría a ser un eje Z, nos va a dar esa frecuencia absoluta para cada combinación de intervalos de las dos variables. Estos gráficos, en realidad, no se utilizan mucho. Es más común encontrarnos, sobre todo cuando estamos trabajando con variables cuantitativas, con lo que se denomina diagrama de dispersión. ¿En qué consiste el diagrama de dispersión? En trazar un eje para cada una de las variables y representar el valor que obtuvo cada unidad experimental o individuo para esas dos variables. Aquí tenemos una representación de diagrama de dispersión donde tanto la X como la Y fueron variables discretas y hubo una sola observación para cada uno de los valores de la X. Acá podemos ver que la variable X es discreta mientras que la variable Y es continua. Y en esta otra situación, tanto la X como la Y eran de tipo continua. Pareciera que en estos tres gráficos existe una relación entre ambas variables. Vemos que cuando aumenta esta variable también aumenta esta otra variable. Ahora vamos a tratar de cuantificar, es decir, darle un número a esa relación. Para ello vamos a utilizar la covarianza que se va a indicar como S, X, Y o covarianza de X, Y y se define como el promedio de los productos cruzados de los desvíos de cada dato respecto a su media para ambas variables. Esta la vamos a llamar la fórmula por definición y esta será la fórmula de cálculo que solo resulta de aplicar distributiva entre estos dos términos. Por supuesto, como es un promedio donde el par ordenado X raya, Y raya fue estimado del mismo grupo de datos, se divide por N, menos 1 y no por N que vendrían a ser los grados de libertad tal como se definió para el caso de varianza. Acá tenemos el diagrama de dispersión que vimos anteriormente y vamos a ver qué sucede con este punto, por ejemplo. Aquí el producto de los desvíos de la variable Y respecto a la Y raya y el desvío de la X respecto a la X raya son positivos. Por lo tanto, ese producto X menos X raya por Y menos Y raya será positivo. En este otro punto que está en el cuadrante 2 tenemos que el desvío de la variable Y respecto a su media es positivo pero el desvío de la variable X respecto a su media es negativo. Por lo tanto, el producto X menos X raya por Y menos X raya para ese punto será negativo. En el cuadrante 3 ambos desvíos serán negativos por lo tanto su producto será positivo. Y en el cuadrante 4 el desvío de la Y respecto a Y raya es negativo y el desvío de la X respecto a la Y raya es positivo por lo tanto el producto cruzado es negativo. Podemos ver que todos estos puntos del cuadrante 1 darán un producto cruzado positivo por lo tanto la contribución de estos puntos al valor de la covarianza será positivo. En este cuadrante que tenemos muchos menos puntos la contribución de estos puntos de estos productos cruzados en el cálculo de la covarianza será negativo. En el cuadrante 3 positivos y en el cuadrante 4 negativo. Como podemos ver hay muchos más puntos en esta gráfica en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3 que en el cuadrante 2 y 4. Por lo tanto este valor de covarianza que es la sumatoria de estos productos cruzados será positivo. En esta otra gráfica donde pareciera que hay una relación indirecta entre la X y la Y es decir a medida que aumenta la X disminuye los valores de Y hay un predominio de puntos negativos por lo tanto la covarianza será negativa. En esta tercera situación donde pareciera que no hay una relación entre la variable X e Y todos los puntos están dispersos como al azar hay igual cantidad de puntos en los cuatro cuadrantes. por lo tanto la covarianza será aproximadamente cero. Ahora bien si quisiéramos relacionar más de dos variables podemos recurrir lo que se llama matriz de covarianza. Se ordenan las varianzas de cada una de las variables bajo estudio en una matriz que va a tener dimensión P por P donde P es la cantidad de variables analizadas en este ejemplo 3. Entonces aquí en la diagonal vamos a poner la varianza de la variable X la variable Y y la variable Z y en el cuerpo de la matriz vamos a poner las covarianzas aquí vamos a tener la covarianza entre X e Y la covarianza entre X y Z la covarianza entre Y y Z esta matriz se dice que es triangular superior no ponemos estos valores aquí abajo porque la covarianza entre X e Y es el mismo valor que la varianza entre Y y X de esta manera hemos resumido la información de la interrelación de tres variables podríamos construir una matriz de varianza covarianza para 4, 5 o cualquier número de variables en este ejemplo tenemos la relación entre tres variables aleatorias la altura el peso y la edad como dijimos recién esta matriz es simétrica vemos que la correlación entre peso y altura es igual que la relación entre altura y peso si nos preguntáramos ¿quién está más relacionada con la edad? el peso o la altura miraríamos la covarianza de altura con edad y peso con edad pareciera que esta cantidad al ser mayor que esta cantidad me estaría diciendo que la relación entre el peso y la edad es superior a la relación que hay entre la altura y la edad pero cuidado que aquí estamos trabajando con unidades esta covarianza entre altura y edad tiene unidades en este caso metros por año y esta covarianza entre peso y edad tendrá como unidades kilos por año al no tener las mismas unidades estos dos valores no son comparables algo parecido a lo que sucedía con los desvíos estándar cuando queríamos comparar distintas variables aleatorias ahora para seguir con el ejemplo supongamos que la altura en vez de ser descripta en metros la describimos en centímetros los datos son los mismos pero ahora los valores de covarianza son distintos y va a dar mayor la covarianza entre peso y edad que de entre altura y edad es decir la covarianza al igual que la varianza depende de las unidades para evitar este problema de las unidades o de escala vamos a presentar otro estadístico que permite cuantificar la relación entre dos variables que es el coeficiente de correlación entre x y que se indica como r de x y o correlación entre x y y lo vamos a definir como el cociente entre la covarianza de las dos variables dividido el desvío estándar de ambas vemos que este coeficiente de correlación es adimensional ya que las unidades de la covarianza en nuestro ejemplo kilos por año se anulan con las unidades de los desvíos estándar aquí tenemos kilos y aquí tenemos años pero además de ser adimensional decimos que este estadístico es acotado ¿qué quiere decir que es acotado? que tiene un valor mínimo y un valor máximo en estadística generalmente nos gustan los coeficientes que son adimensionales y acotados como es el caso de este coeficiente de correlación veamos por qué es acotado supongamos que queremos calcular la correlación entre una variable y consigo misma si vemos la representación o el diagrama de dispersión asociado es una relación perfecta y en este caso vamos a demostrar que esta correlación va a valer 1 y es la máxima relación que puede existir entre dos variantes si vemos cuánto vale la covarianza entre x e y será el promedio de las el promedio de los productos cruzados entre los desvíos de x respecto a x raya por los desvíos de x respecto a x raya lo que sería equivalente a decir es el promedio de los desvíos de x respecto a x raya al cuadrado es decir la varianza si esto lo reemplazamos aquí nos queda que la correlación de una variable consigo misma va a ser la varianza de x dividido el desvío de x por el desvío de x que me da la varianza de x es decir 1 y como dije recién esta es la máxima relación que podemos cuantificar entre dos variables por eso la cota superior de un coeficiente de correlación será 1 para ver la cota inferior tendríamos que ver la correlación entre x y menos x hacer el mismo desarrollo y podemos comprobar que ese valor me va a dar menos 1 por lo tanto cuando calculamos una correlación podemos decir que si ella da igual a menos 1 esa relación entre las variables es perfecta e indirecta cuando crece uno decrece la otra si la correlación da alrededor de 0 no hay relación lineal puesto que la covarianza de dos variables que no tenían relaciones vimos recién valía 0 cuando una correlación es igual a 1 decimos que la relación es perfecta y directa y por supuesto estará toda la gama de valores entre menos 1 y 1 pero aquí es importante resaltar por qué digo no hay relación lineal le agrego la palabra lineal a la relación porque este estadístico que también se lo conoce como coeficiente de correlación de Pearson lo que mide es relación lineal otros tipos de relaciones no son cuantificados a través de estadísticos por ejemplo en este ejemplo vemos que hay una relación entre la x y la y pero esta relación no es una línea recta sino es una relación en forma de parábola no podemos decir que las dos variables son independientes las dos variables tienen relación pero esa relación no es lineal acá si calculáramos la covarianza vemos que tenemos casi la misma cantidad de puntos positivos o productos cruzados positivos mejor dicho que productos cruzados negativos en este caso la covarianza y por lo tanto la correlación dará cero y no puedo asegurar que no haya relación entre las dos variables entonces tener cuidado que cuando una correlación vale cero lo que aseguro es que no hay relación línea al igual que como hicimos con la matriz de covarianza podríamos relacionar la más de dos variables a través de lo que se llama la matriz de correlación y que se construye de la siguiente manera ponemos en la diagonal la relación de las variables consigo mismo que en este caso va a ser uno y en el cuerpo de la matriz tenemos la correlación entre cada par de variables si tuviéramos tres variables x y z vamos a tener aquí la correlación entre x e y la correlación entre x y z y la correlación entre y y z esta matriz de correlación se podría construir para cualquier número p de variables aquí tenemos el ejemplo de la altura el peso y edad que antes cuando veíamos la matriz de covarianza nos daba problemas para ver cuál de estos dos valores eran más altos es decir si la edad estaba más relacionada con la altura o el peso aquí la distorsión que me daba el sistema de unidades desaparece y podemos decir que la relación que hay entre altura y edad y peso y edad es muy parecida y prácticamente despreciable o muy pequeña y con esto terminamos todos los temas que corresponden a la unidad 1 de estadística descriptiva muchas gracias 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 Gracias.